¿Se han sentido que se esfuerzan, se esfuerzan y se esfuerzan y no pueden lograr más? Hacer más de lo mismo, esforzarse más, no te va a dar los mejores resultados. El echarle ganismo no funciona, echarle ganas no funciona. Lo que funciona es ver diferente perspectiva y hacer cosas diferentes. Más de lo mismo nunca te va a funcionar. ¿Qué es lo que comúnmente la gente hace? Están buscando el curso de prospección, están en capacitación, están buscando el entrenamiento, están buscando otro curso y otro curso y otro curso y otro curso, como si aprender o saber funcionara. La gente cree que sabiendo más va a ser más, no les está funcionando saber más. De nada sirve que veas el video, veas el video y veas el video si no te pones en acción. Si vas a dudar de algo, duda de tus limitaciones. No dudes del éxito, no dudes de lo que te corresponde a ti. Lo que obtenemos es lo que creemos que nos merecemos. Cuando tomes la decisión de hacerlo, vas a encontrar el cómo. Ahorita solo estás viendo el cómo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tengo prospectos? ¿Por qué no soy bueno llamando? ¿Por qué no soy bueno dando una asesoría? No lo has decidido. No tienes que forzar nada, solo dejas que ocurra. Fracasa, permítete fracasar. Hazlo mejor y mejor y mejor cada vez. Eso te va a hacer el experto. Y me puedes estar diciendo, uy sí, cómo no. ¿Ya lo decidiste? Hoy la clase que nos corresponde se llama Salto Cuántico. Y toda esta información viene del libro de Tú al Cuadrado. Esta información, Tú al Cuadrado, es una fórmula para multiplicar tu efectividad personal a alta velocidad. ¿Qué se entiende esto, jóvenes? ¿Por qué sumar resultado cuando se puede multiplicar? ¿Por qué estar ahí esforzándose cuando podemos multiplicar el resultado? Pasar de vender una póliza, como la que están vendiendo ahorita Gabriel, a vender 10 pólizas mensuales, todas con pago. Imagínate esto, todas con pago adelantado. Es una maravilla. Y en ningún otro lado les está enseñando a hacer las ventas con pago, pago anualizado. De entrada, Tú al Cuadrado es pasar de vender una póliza a vender 10 pólizas de manera mensual. Eso es un salto cuántico. Es tomar un riesgo lanzarte al vacío sin una guía que seguir. Un salto cuántico yo lo llamo pasar de ganar 10 mil pesos a ganar 100 mil pesos mensuales. Pasar de ganar mil dólares a ganar 10 mil dólares. Multiplicar 10 o 12 veces tus resultados y tus ingresos. Eso es salto cuántico y ha ayudado a decenas y decenas de asesores a lograrlo. Tú al Cuadrado, mucha gente opera con una mentalidad que asume que el éxito es lograr un paso a la vez. Tú puedes elevar tu nivel presente de logro en varios niveles directamente. Es un salto explosivo exponencial. No tiene sentido común ese tipo de saltos. Se requiere un cambio de hábitos. El salto cuántico o Tú al Cuadrado es brincarte varios peldaños en la escalera del éxito. Un escalón y luego otro escalón y luego otro escalón. Lo que llamaríamos en la industria de seguros vende una venta y luego vende dos. Luego vende tres y luego vende cuatro. ¿No esperan hacer eso? ¿Vender así de una más y una más y una más? Y entendemos por hábito de algo que hacemos todos los días. Absolutamente todos los días. ¿Quién de ustedes sabe perfectamente qué va a hacer cada día? Tiene claridad de qué va a hacer cada día. Me da mucha pena, pero muchos asesores no tienen hábitos. Lo que nosotros les enseñamos es estudiar los materiales que les damos para el cambio de mentalidad y hábitos. Y escribir en la tarde noche, antes de dormir. Después de leer la guía del participante. Después de ver tu video de la lección con Bob Proctor. Hacer una lista de seis pasos, de seis actividades que vas a hacer al día siguiente para que te acerquen a tu meta. Fíjate, solo seis actividades y cumplirlas. Ustedes tienen ese hábito de escribir cada día antes de dormir las seis cosas importantes que vas a hacer el día de mañana. Y algo muy importante, por ejemplo, los asesores que yo entreno. Fíjate, el hábito de llegar a las nueve de la mañana a la reunión, reunión de su promotoría. El hábito de a las diez de la mañana tener actividad de llamadas telefónicas. Ya son dos cosas que hicieron hoy, que programaron ayer. La actividad de no levantarse de tu silla hasta no haber programado las citas necesarias para tener una venta en los siguientes días. Estamos hablando de miércoles, jueves y viernes. Y te doy un número, 15 citas agendadas. No levantarse de su silla hasta no tener 15 citas agendadas. Van tres actividades. Tener en el día tres conversaciones con personas, hablándole de cómo tu servicio le puede beneficiar. Ese es el cuarto punto. El cinco, pedir cinco referidos en cada cita. En cada cita pedir cinco referidos nuevos para que vayas a cerrar el día con 15 nuevos prospectos. Y por último, volver a escribir seis nuevas actividades al día siguiente que te acerque a la meta. Está sencillo, porque uno no escoge lo que quiere ser en el futuro. Uno lo que puede escoger ahorita son sus hábitos. Y sus hábitos lo convierten en lo que quiere ser. Cambia tus reglas personales por éxito. Debes estar dispuesto a romper con la rutina. Debes tener un cambio paradójico en tu comportamiento. Debes tener acciones que al parecer no tienen sentido. Por ejemplo, me puedes estar diciendo, ¿cómo quieres que tenga tres citas, cuatro citas, cinco citas al día? Así puede que no tenga sentido para ti. Que digas tú, es imposible que yo tenga tanta actividad. Solo hazlo. Solo lánzate a tener cinco conversaciones. No te estoy hablando de asesorías. Te estoy hablando de conversaciones. Acércate con cinco personas y cuéntales de tu trabajo, de tus metas, de tus servicios. Y pide cinco referidos a cada uno. Eso es salir de la lógica. Eso es salir de la caja de la lógica. Hacer algo que nunca has hecho antes. Y eso que vas a hacer es lo que comúnmente los exitosos hacen. Atrévete a cambiar, a romper la rutina, a cambiar tus hábitos y a hacer algo que para ti puede no tener lógica ahora. Pero en el futuro vas a decir, para mí es lo más común tener cinco conversaciones cada día con personas. Me escuchaste bien, en un futuro puede ser para ti común. Entonces vas a decir, bueno, de tener cinco quiero tener diez. Y ahí vamos elevando más la vara. Deja de intentar esforzarte más. Los saltos cuánticos no se pueden lograr incrementando las mismas acciones que has hecho. Debes de crear un nuevo patrón de pensamiento y acción. Más de lo mismo regularmente te va a dar más de lo mismo. ¿Se han sentido que se esfuerzan, se esfuerzan y se esfuerzan y no pueden lograr más? Hay una anécdota de la mosca. Hay una mosca que está golpeando el vidrio de una ventana. Golpea, golpea, golpea porque quiere salir, quiere la libertad. Pero la mosca está haciendo mucho esfuerzo, más de lo mismo. Golpeando la ventana, el vidrio. Golpeando, golpeando, golpeando. Y la mosca no traspasa el vidrio. Por muy limpio que esté el vidrio no lo traspasa. No puede pasar. La mosca no sabe que a dos o tres metros de distancia, de vuelo, hay una puerta hacia la calle. Hacer más de lo mismo, esforzarse más, no te va a dar los mejores resultados. El echarle ganismo no funciona. Echarle ganas no funciona. Lo que funciona es ver diferente perspectiva y hacer cosas diferentes. Más de lo mismo nunca te va a funcionar. Si no tienes el hábito de hacer llamadas a cierto horario, aplícalo. Aplica el horario. Ten en tu agenda destinado dos espacios. Si tú pones un espacio para hacer las llamadas, y lo muy común que hacen los asesores que andan solitos en inicios, fíjate, en sus inicios, es sacar la vuelta a esa actividad. Sé que hoy tengo que hacer llamadas, pero no las quiero hacer. Mejor me invento una cita y justifico por qué no llego a la cita conmigo mismo para hacer llamadas. Y ya no hiciste llamadas, ya no agendaste las citas que debes de agendar para tener resultado. Hacer más de eso te va a seguir dando el mismo resultado. Tienes que cambiar, tienen que cambiar tus hábitos. El hábito que tiene la gente exitosa en seguros. La gente exitosa en seguros sabe cuándo hacer llamadas. Y por muy odioso que pueda tener esa actividad, porque créeme, los asesores exitosos hacen las cosas aunque no las quieran hacer. Ese es el éxito, esa es la razón por la que tienen éxito. Hacen las cosas aunque no las quieran hacer. Y tengo expertos que se autosugestionan para decir, hacer llamadas se ha convertido en mi deporte favorito. Las personas me dan cita. Las personas son felices dándome una cita para conversar con ellos. Me muestro profesional. Soy exitoso haciendo llamadas. Eso es autosugestión. Todos los días. No puedes tener resultados si sigues haciendo más de lo mismo. Tienes que cambiar. Y si no lo haces por ti mismo, consigue una Contability Partner, un socio de responsabilidad o consíguete un coach. Pero solo difícilmente van a poder cambiar los hábitos que ya tienen arraigados y que no te dan los resultados que quieres. Ignora el enfoque convencional. Un salto cuántico requiere que se abandone el status quo. Debes de hacer algo nuevo. Si estás haciendo cosas que han dejado de funcionar, deja de hacerlas. Enfócate en lo que funciona. Siempre hay una forma de hacer más con menos. ¿Por qué siempre estamos haciendo lo que comúnmente la gente hace? ¿Qué es lo que comúnmente la gente hace? Están buscando el curso de prospección. Están en capacitación. Están buscando el entrenamiento. Están buscando otro curso y otro curso y otro curso y otro curso. Como si aprender o saber funcionara. No todos están en busca de los cursos gratis. Si esto fuera gratis, estaría lleno. El común de las personas, lo que siempre están haciendo es buscando el cursito. Buscando el cursito para tener leads. Para tener más referidos. Para prospectar en LinkedIn. Pero eso es más de lo mismo, señores. Tener un curso de prospección, de prospección, de prospección. O sea, yo te puedo dar una clase. Pero un curso, un taller de prospección. No mames. No. O sea, ¿por qué darte más de lo mismo si no funciona? Cuando lo que tiene que cambiar en ti es de raíz tus creencias, tus hábitos, tu paradigma. Paradigma es el conjunto de hábitos que haces todos los días. La gente cree que sabiendo más, va a ser más. No les está funcionando saber más. Hay un clic que tienen que hacer. Y lo acabo de decir. Tienen que hacer. De nada sirve que veas el video, veas el video y veas el video. Si no te pones en acción. Acción masiva. Acción con sentido de urgencia. Actuar ya. Los consejos que te estemos dando, ir a ponerlos en práctica de manera inmediata. Es hacerlos. No hacer lo que convencionalmente la multitud quiere. Entrenamiento. Taller de prospección. No funciona. Piensa más allá de lo que tu sentido común te deja. Es momento de enfocarte en posibilidades en vez de los límites u obstáculos. Buscar un salto cuántico es violar un límite de lo probable. No limites tus deseos con ¿qué crees que puedes tener? Bastas lo que quieres. Arriesgate. Date permiso a soñar. Debes liberarte. Si estás vendiendo una póliza no te limites a querer vender 4 o 5. Sueña. Ve a lo grande. Sal de lo lógico. Ve por 5. Ve por 10. Ve por 10 pólizas. Pasa de una a vender 10. Créeme que te vas a convertir en otra persona. Con otros hábitos y con otra mentalidad. Suspende la incredulidad. Actúa como si tu éxito estuviera asegurado. Si tu éxito estuviera asegurado ¿cómo actuarías? Confiado. Alegre. Con amor. Con ilusión. Con expectativa. ¿Cómo irías a una cita? ¿Renunciaste a todo para entrar al negocio más rentable pero también el más difícil de consolidar? ¿Te exigen resultados pero no te ayudan y ahora te han dejado solo? Porque mereces una buena formación, un buen sistema, un buen servicio y la mejor compensación. Permíteme ser tu mentor. Soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a la cima. ¿Irías tras el pago del cliente? No. ¿Irías a dejar al cliente mejor de como llega a ti? ¿Irías a dar una muy buena asesoría? ¿Cómo actuarías? No vas con miedo, no vas con ansiedad. No vas preocupado de decir, ¿seré bueno en lo que hago? ¿Me irá bien? El cliente tendrá dinero para pagar. Fíjate, si tienes ese problema de que los clientes no pagan, ¿qué crees que estarías pensando cuando vas con un cliente? ¿Tendrá para pagar? ¿Este sí me pagará? Actúa como si tu éxito estuviera asegurado. Solo hazlo. Tus dudas no son producto de un pensamiento preciso, sino de tu forma habitual de pensar. Si vas a dudar de algo, duda de tus limitaciones. ¿Por qué estoy dudando de mis limitaciones? No dudes del éxito. No dudes de lo que te corresponde a ti. Lo que obtenemos es lo que creemos que nos merecemos. El resultado que estás obteniendo es lo que tú crees que te mereces. Cuidado. Céntrate en los fines y no en los medios. No tienes que saber cómo vas a llegar, pero tienes que saber a dónde quieres ir. Tener una imagen clara de ti, visualiza tu llegada. No tienes que saber cómo, solo visualiza. Estoy feliz de haber logrado 10 pólizas. Estoy feliz con 10 ventas en el mes de septiembre. Tengo 10 ventas. Es ahí donde quiero llegar. Es ahí donde estoy. Ese es otro hack. No estés diciendo quiero. Quiero 10 ventas. Quiero. Porque cuando decimos quiero 10 ventas, le estamos diciendo al universo que no tengo. Que soy escaso. El universo no entiende. Si él te escucha decir quiero 10 ventas, pues te va a decir sigue queriendo. Por eso tienes que decir soy feliz, estoy agradecido porque tengo 10 ventas cerradas y pagadas ahora en septiembre. Visualízate ahí al final del mes logrando tu objetivo. Visualízate en el fin de mes con tu meta cumplida. Es ahí. Enfócate nada más en eso, en el fin. No te enfoques en los medios, de dónde van a llegar los prospectos, la asesoría que vas a dar. No te enfoques en nada de eso. Lo único que te tienes que enfocar es en tu meta. Las soluciones empezarán a llegar y las respuestas también. No te permitas dudar de ti. Siéntate únicamente en tu meta. Y cierra los ojos. Siente que ya está hecho. Sentir es el secreto. Siéntelo. ¿Cómo te sientes? Eso que empiezas a sentir se llama emoción. Que es lo mismo que vibración. Y cuando tú estás en la vibración de lo que tú quieres, el universo hace lo suyo. Y empieza a mandarte ese cliente, las llamadas. Como que abres unos ojos que no tenías. Vas a ver con los ojos de adentro hacia afuera. Vas a decir, achis, no había llegado con este cliente. No me acordaba de tal cliente. No me acordaba de tal prospecto. Mira, está abierto ese negocio. Voy a llegar. Se te abren otros ojos, amigo mío. Porque utilizamos, la mayoría de la gente utiliza los cinco sentidos para ver los resultados que tiene hoy. Y cuando ve los resultados que tiene hoy, ver esos resultados le crea ese sentimiento de, ay, de escasez, de no puedo, de no tengo, me falta, no sirvo para esto, quiero más entrenamiento, quiero más coaching. Los cinco sentidos se utilizan para ver lo que con tus seis facultades superiores creas. Lo que creas de adentro hacia afuera. ¿Cómo es? A ver César, ¿cómo es crear de adentro hacia afuera? Cierra los ojos. Piensa que tu meta ya está hecha. Visualízala. Utiliza tu facultad superior llamada razón. Utiliza la fuerza de voluntad para mantenerte con esa imagen de tu deseo cumplido. Y cuando la veas ahí, vas a sentir que está hecho. Vas a gozar. Imagínate, ganaste 300 mil pesos. ¿Cómo te sientes pagar lo que tienes que pagar? ¿Cómo te sientes comprar lo que tanto deseas? ¿Cómo te sientes con ese sentimiento, con esa emoción, se activa la frecuencia de vibración o llámale ley de atracción? Y empiezas a traer todo hacia ti y empiezas a ver con ojos internos, no con los ojos tus órganos. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Un salto cuántico es algo que estás preparado a hacer. Solo no lo has decidido hacer todavía. Fíjate, poderoso. Escríbelo. Cuando tomes la decisión de hacerlo, vas a encontrar el cómo. Ahorita solo estás viendo el cómo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tengo prospectos? ¿Por qué no soy bueno llamando? ¿Por qué no soy bueno dando una asesoría? No lo has decidido. No tienes que forzar algo para que ocurra. Solo dejas que ocurra. Mayor esfuerzo no paga. No paga es forzarse más. Y recuerdo mucho a mi amigo Demian cuando me decía, Máster, tu trabajo es quedarte sin trabajo. Y yo, no, 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 no. Yo no puedo quedarte sin trabajo. ¿Cómo crees? Sí, Máster. Tu trabajo ahora es poner a la persona adecuada en cada punto estratégico de la organización. Y tú nada más supervisar que todo se haga bien. Claro, no me tengo que esforzar en que todo salga bien cuando tengo las personas correctas para que hagan su trabajo. Esforzarse más por algo no paga. No tienes que forzar nada. Solo dejas que ocurra. Solo necesitas un objetivo y acción. ¿Qué es lo que quieres? No debes de preocuparte de lo que pase en medio del salto. Solo ocúpate de pensar en dónde quieres aterrizar, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr. Decídelo. Un objetivo claro y un gran objetivo te va a dar un gran resultado. Un objetivo débil y sin claridad, que no esté seguro de lo que quieres, no te va a dar nada. Te va a dar de eso. Confía en las fuerzas invisibles. Crecer exponencialmente puede sonar un poco realista. Porque piensas que lo tienes que hacer solo, pero no. Accede a los recursos que no pueden ser vistos. Las fuerzas invisibles operan a través de tu mente. A través de tu mente, imaginación, intuición y suerte. Que suerte no existe. Uno la construye. Uno construye la suerte. La gente le puede llamar suerte cuando no saben utilizar su mente, su imaginación y su intuición. Que son facultades superiores. Bob Proctor, mi mentor, decía. Cuando una persona está batallando en su vida, es porque no conoce su mente, no conoce sus facultades superiores y también desconoce las leyes universales. Para dejar de batallar en tu vida, conoce tu mente, conoce y utiliza tus facultades superiores, conoce y vive en armonía con las leyes universales. Deja de jugar a la segura y empieza a jugar a ganar. ¿Cómo te comportas si sabes que vas a ganar? ¿Seguro? ¿Confiado? ¿O estás dudando? Desaparece la duda. Si sabes que vas a ganar, desaparece la duda. Desaparecen los clientes que no quieren pagar o que no van a pagar. Desaparecen. Vives en otra frecuencia, en otro nivel de conciencia. Vives allá donde las cosas son posibles. Digo, si alguien se atreve a poner en duda esto, yo teniendo tantos asesores que han logrado esto, pues lo invito, lo invito por acá. Solo que hay un precio que pagar. Y no me refiero al precio de lo que te cobre de tu mensualidad o de la promoción que hay ahora para entrar al programa Thinking to Result. No. El precio es que tú quieras cambiar. Porque evidentemente la persona que eres hoy no crea los resultados que quieres. Bueno, sí crea los resultados que quieres. Mucha atención. Convertirse en la persona que crea los resultados que deseas, que te gustaría tener, es otra. Y lo difícil es cambiar. Y las personas no se resisten a cambiar. Se resisten a que alguien las cambie. Por eso tú tienes que cambiar. Busca el fracaso. Si no experimentas dificultades, significa que apuntaste muy bajo. El fracaso es un recurso. Te pone en el filo de encontrar tus capacidades. Aquí es donde desarrollamos el verdadero músculo. Se lo acabo de decir ahorita a un candidato nuevo para ser asesor de seguros. Nuevo. Acaba de tener su cédula. Si sabes que cómo voy a vender más. Practica todos los días. Ve y da asesorías por doquier. Practica, practica, practica. Hazlo mejor. Fracasa. Permítete fracasar. Hazlo mejor y mejor y mejor cada vez. Eso te va a hacer el experto. Pero si buscas no fracasar. ¿Cuántos de ustedes buscan no fracasar? No le llamo a mi cliente porque no me siento seguro. No le llamo al cliente porque no es un buen momento. Buscan el no fracaso. Atrévete. Haz esa llamada con ese cliente importante que estás guardando para cuando te sientas más seguro en la carrera. Atrévete a dar asesorías tú solo. Ojo. Solo si tienes tu licencia o tu cédula. Si no las tienes, tienes que ser acompañado por alguien de tu aseguradora que sea figura de desarrollador o gerente de ventas. Pero atrévete a salir. Solo actúa con fe absoluta. Solamente haz lo que harías si tu éxito estuviera 100% garantizado. Compórtate con convicción total. ¿Cómo irías con tu cliente si sabes que ya la venta está hecha? Confiado, seguro, con expectativa, feliz de ayudar. ¿No irías así? Actúa así. Actúa con fe absoluta. Fíjate. Fe es una palabra muy potente. Es increíble el poder que tiene la fe. Y anótale porque te la describo. Fe es ver lo invisible. Creer lo increíble. Y esperar lo que la mayoría llama milagro. Eso es la fe. Si actúas con fe absoluta, indiscutiblemente vas a tener los resultados. Cuatro pasos para dar un salto cuántico en tu carrera de agente de seguros. Aquí es donde se mezcla todo lo que les enseño con seguros. Autoimagen. Tus resultados actuales son un reflejo directo de la imagen que tienes de ti mismo. Ya te explicaba. Cuando te vas a dormir, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de ti? Cuando te levantas, ¿qué ves? ¿Qué ves en el espejo? ¿Ves a alguien de éxito? ¿Ves a alguien feliz? ¿Ves a alguien que puede vender los 10 seguros que quieres? ¿Qué ves? La autoimagen es lo que en muy profundo de mi mente creo que soy. Creo que puedo lograr. Y creo que me merezco. Eso es autoimagen. Y tus resultados están muy alineados con la imagen que tienes de ti mismo. Perdóname que te lo diga así. Por los resultados son directamente proporcional a la imagen que tienes de ti. Punto número 2. Meta específica. Un objetivo digno es algo que nunca has hecho en el pasado. Algo que de verdad quieres lograr. Lograr 10 veces más lo que hoy haces, por ejemplo. Eso es una meta específica. Pasar de vender una póliza a vender 10. Puede parecerte estúpido, pero eso es el salto cuántico. Punto número 3. Actitud es la composición o el compuesto de lo que pienso, siento y hago. Actitud es lo que pienso, siento y hago. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando bien de mi actividad. Estoy pensando bien de mi asesoría. Estoy pensando bien de mi cliente. Estoy pensando bien del seguro. Pienso muy bien de todo. Y eso me hace sentir bien. Me hace sentir feliz. Me hace sentir exitoso. Me hace sentir confiado. Y cuando te sientes así, en esa vibración, el universo conspira para que tu meta se acerque a ti. Cuida lo que piensas, cuida lo que sientes y cuida tus acciones diarias. Y punto número 4. Decisión. La razón de no estar ganando 10 veces más, vendiendo 10 veces más, es porque no se ha tomado la decisión de hacerlo. Una vez que tomes la decisión de hacerlo, lo vas a hacer. Y me puedes estar diciendo, uy sí, cómo no. Bueno, ¿ya lo decidiste? Jóvenes, ahora sí. Preguntas y respuestas. ¿Qué tal César? Pásale, bienvenido amigo. ¿Cómo es rebatir bajo el concepto del salto cuántico el que aunque parezca que me estoy esforzando haciendo la llamada, no estoy empatando con el tema de la mosca que está dándole y dándole al vidrio, no? Gracias Eduardo, es muy, 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 muy buena pregunta. Cuando hablamos de la ley del mínimo esfuerzo, hablamos de un proceso psicológico, de la mente. Fíjate bien, ¿quieren la ley del mínimo esfuerzo? Ahí les va. Cierren sus ojos, visualicen que ya acabó el mes, en el que están, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y que cumplieron toda su meta, están rodeados de las personas más allegadas a ustedes, disfrutando tal vez en ese restaurante o en esa casa hermosa, en ese jardín, disfrutando del éxito que tuviste, disfrutando de una buena comida, una buena bebida. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes estar ahí con tu meta cumplida y con las personas que amas? A lo mejor estás en la promotoría, con tu promotor abriendo una botella de champán, a lo mejor estás con tu esposa y tus hijos en un buen restaurante, donde tú quieras estar. ¿Qué sientes, cabrón? Eso es la ley del mínimo esfuerzo. Ya llegaste, güey. Es un proceso psicológico. Si lo lograste sentir, ya llegaste, güey. Ya, abran sus ojitos. Ya está hecho. Es como dormir y vivir en la Matrix. Como tenemos que equilibrar esta realidad y el proceso psicológico. Ahora, ¿cómo me convierto en la persona que lo logró? Cumplo con los 25 puntos todos los días. Cumplo con las citas necesarias cada día. Y cumplo con la actividad necesaria. Cuando digo necesaria, porque no es lo mismo una actividad de un Nobel a la actividad de Alan Rasgado para cumplir sus metas, por ejemplo. Las personas muy expertas hacen resultados, pero no significa que están sentados en su casa rascándose la barriga. No, señores. No, 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 no. Hay asesores que trabajan 10 días del mes. 10 días. Son 30 días, pero 2, 4, 6, son 8 días de sábados y domingos. Y este cuate planea 10 días. Y entonces trabaja efectivamente 10 días con citas. 10 citas agendadas diarias. Por 10 días son 100 citas. Si son 100 citas reales, mínimo el 10 a 1, aplicando el embudo de ventas, Alejandro. ¿Hablabas de eso? Mínimo el 10 a 1 son 10 ventas. ¿Cuántos días trabajó? 10. ¿Y cómo le hacen para programar las asesorías? Allá en el Calendly le puedes poner forma de pago de la asesoría. Ahí activas tu PayPal y cobras algo simbólico para que el cliente no vaya a cancelar la cita contigo. Cuando te enseñas a monetizar absolutamente todo, hasta te da el derecho de cobrar la asesoría. Es algo por lo que muchos no están familiarizados o no conocen este mundo. Pero yo y todo el que me rodea cobra cualquier consulta. Consulta, cobramos señores, no estamos peleados con las leyes universales, vivimos en armonía. ¿Alguien quiere tiempo conmigo? Debe estar dispuesto a pagarlo. Si eso es esfuerzo o no, pues cada quien como lo vea. Si el menor esfuerzo es el proceso psicológico, pues ya llegaste, cierra tus ojos y ya llegaste. Pues tienes que despertar también y tener acción. ¿Cuánta acción? La necesaria, porque cada vez vas a ser más y más experto. Cada vez te vuelves más experto. Entonces va a llegar un momento en que veas 10 personas y cierres 10 ventas. Maravilloso, ¿no? Pero tienes que tener ciertas horas de vuelo. Así que no está peleada una cosa con la otra. Hay que alinearlo nada más. Jóvenes, aquí está la invitación. Busquen Eduardo, búsquenme en redes sociales. Si quieres dar el salto cuántico, hoy es más fácil de hacerlo. Solamente tienes que tener decisión. Que tengan excelente noche. Chau, chau. Es un programa de 6 meses. Son 12 poderosas lecciones. Cada una repetitiva por 2 semanas. Y cada estudiante del programa lleva un acompañamiento one to one con tu servidor. Vas a tener acceso a la comunidad que ya se encuentra en Fernández Consultores en YouTube. Y vas a pertenecer al grupo Climber. Son más de 200 asesores que aspiran a llegar a la mesa de un millón de dólares. Te invito a entrar en contacto conmigo para que juntos descubramos cómo mis servicios te pueden beneficiar. Elevando el nivel de conciencia. Respondiendo ante las circunstancias. Aprovechando al máximo la facultad de percepción. Y estar alerta a las oportunidades. Alcanza tus metas hoy mismo. Alcanza tus metas hoy mismo.